La escuela se llena de una emoción especial. Ha llegado su tiempo de celebración. En este día cumple sus bodas de plata. 25 años. Porque un 5 de junio de 1987 comenzó a funcionar según decreto creación número 2227-87 del Consejo Provincial de Educación. En la vieja escuela de madera. Pero ahora luce engalanando este edificio que allá lejos y hace tiempo fue la Universidad Tecnológica de Chayacó. La señora supervisora Dinora Díaz pone en posición del cargo como directora interina a la señora Luz América Contreras de Miño, maestra titular de la escuela número 22. Acompañó en esta tarea como auxiliar de servicio el señor Federico Saturnino Cofré. Felices los que avanzan, los que creen en el futuro, los que tienen esperanzas, los que aman el riesgo porque confían, los que se sacrifican por el nacimiento de lo nuevo. La escuela se llena de emociones en cada espacio compartido, en el reencuentro de alumnos y maestros. Bandera de la Patria Celeste y Blanco, bajo tus alas estos niños abanderados te guían. Como anfitriona presidirás este acto con profunda emoción. Bandera Nacional, abanderada Ada Silvia Gutiérrez, escolta Ariel Zampoña y Rocío Roga Muñoz, bandera provincial, abanderado Nicolás Lascano Virulón, escoltas Mariela Peroíza y Ailín Poblete. Cuando el pueblo canta el himno con solemne majestad, clama con tono argentino su divisa, libertad. Ailín Poblete. 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 Al sentarme a escribir me pregunté ¿Podré plasmar en palabras lo que siento? Al sentarme a escribir me respondí que no, que iba a ser imposible Pero empecé haciendo mentalmente un simple y breve recorrido desde mi llegada a esta escuela Mi querida escuela de Chayacó Los desafíos vividos han sido varios Comencé en el año 2009, cuando poco faltaba para que terminase el ciclo lectivo De a poquito fui conociendo a mis colegas y a los niños Y por supuesto, intentando desarrollar de la mejor manera posible Mi trabajo como directora en esta institución Ha pasado bastante tiempo, y más que tiempo diría que han pasado muchos momentos Algunos amargos, otros difíciles Pero hoy quiero rescatar los buenos Los logros obtenidos, que han sido muchos Quiero nombrar el lazo de escuela familia que hemos afianzado El lugar que ocupan los niños, los docentes, los auxiliares de servicio Los choferes, cada uno en su trabajo Y todos hacia un mismo objetivo Realmente funcionamos, y eso es algo grandioso Trabajar en un clima de paz y armonía De ayudar y aprender, de enseñar No puede expresarse en palabras como en sentimientos El esfuerzo diario, el soportar desafíos, injusticias a veces Nos hizo crecer y acá estamos Festejando los 25 años de nuestra escuela Que tanto trabajo nos da y tanto disfrutamos hacerlo Trabajar en una escuela rural es una tarea distinta Es salir de nuestra comodidad Es alejarse de nuestro lugar Para adentrarnos a un contexto tan lleno de aprendizajes diarios De calor humano, de olor a pan casero De risas en el medio del silencio que nos da el campo De amor Elegir es una opción que expresa nuestra libertad Y nuestra valentía Elegí estar aquí Y es una bendición Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!